Amaya récords, servicio de entretenimiento audiovisual, audiovisual. Producción de Amaya récords, servicio de entretenimiento audiovisual, servicio de entretenimiento audiovisual. Te gustaría un servicio con alta calidad, audio, video, y mucho más. Producción de Amaya récords, tiene para ti. Servicio de entretenimiento audiovisual. Grabación de video de alta calidad, diseño personalizado en DVD. Formatos MP4, tu evento, tu evento, en iPad, smartphone, y en dispositivos USB. Y dispositivos USB. Animación y mezcla, Guanaco DJ. Guanaco DJ. Tocando tu música favorita. Tocando tu música favorita. Producción de Amaya récords. Renta de equipo de audio. Bandas, grupos, solistas, tu mejor opción. Producción de Amaya récords. Servicio de entretenimiento audiovisual. Sabes cómo te deseo. Amaya récords. Amaya récords.